Dios mío fanzinais, acaban de llegar noticias urgentes. Nadie esperaba esto. Boca Juniors toma una decisión que puede cambiar la realidad de Merentiel. Check. Antes de eso suscríbete ya mismo al canal y deja tu like para que no te pierdas ninguna noticia importante de Boca Juniors. Según el periodista argentino Pablo Aranda, Boca Juniors ha decidido que ejercerá la opción prevista por contrato para adquirir los derechos económicos del delantero Miguel Merentiel, cedido por el Palmeiras hasta diciembre. Según Aranda la transacción está valorada en más de 2 millones de dólares, o R$ 10 millones al cambio actual. Hincha de IAE, en su opinión, Boca Juniors tomó la decisión correcta. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu opinión? Déjala aquí en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte las últimas noticias del club atlético Boca Juniors.